Hola gente, ¿cómo están? En el video del día de hoy, hoy vamos a hacer el especial del Estadio Abandonado de San Bernardo. Un lugar que desde hace años está abandonado, quizás si vos pasás por la ruta intervaniaria, acá en la costa, verás que está abandonado hace tiempo. Quizás vos querés saber cuál fue su historia de su creación. Bueno, obviamente la idea era en su momento potenciar el turismo, ¿no? Como cada lugar que se crea, la idea es potenciar el turismo y demás. En ese estadio tocaron muchos artistas famosos, y hubo muchos eventos deportivos importantes. Poseo internacional, fútbol y quizás cosas importantísimas. Pero hoy no es nada más y nada menos que precisamente un lugar abandonado. Si querés saber más, ahora, a continuación, te voy a mostrar un resumen, una historia breve de lo que trata esta historia. Y después prepárate porque vamos a ver gente, videos de gente explorando este lugar. Te comparto este informe. El estadio abandonado de Mar de Ajó, mejor dicho de San Bernardo, que sube precisamente entre Mar de Ajó y San Bernardo, es un lugar que tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados, con frente a ruta intervaniaria número 11. Este lugar, en su momento, contaba con gimnasios, salas VIP, salas de prensa, camarines, confiterías y demás cosas. Era un lugar que iba a tener múltiples espacios de espectáculos y de entretenimiento, con una inversión de aproximadamente de 300 millones de pesos. Una inversión histórica, seguramente, para lo que es el partido de la costa. Teniendo en cuenta que es una zona turística, digamos, que hay negocios cuando hay temporada de verano y demás. Y que quizás el resto del año no es un año común como en las ciudades quizás más del capital o en las ciudades más del centro de Buenos Aires. Pero que, sin embargo, iba a ser el sueño de todos los costeros. Pero que después de un tiempo, y muchos dicen, tanto por el abandono del lugar, principalmente porque por las noches, teniendo en cuenta que este lugar estaba ubicado en la nada absoluta, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, hay un detalle a tener en cuenta. No había sereno cuidando el lugar, lo cual muchos dicen que ese fue el motivo de que el lugar se vaya deteriorando, y que las pocas cosas que había de valor, hubo mucha gente que incluso la robó. Y que por eso el lugar, cuando fue pasando el tiempo, se fue deteriorando cada vez más, hasta transformarse en lo que realmente es realmente este lugar hoy. Un lugar abandonado, conocido como el Estadio Abandonado. Que quizás, cuando vos estás por llegar a Mar de Ajo, seguramente te habrás preguntado qué es esto. Y quizás ya lo sabés. Y si no lo sabías, ese famoso Estadio Abandonado de Mar de Ajo. Que sin embargo, todavía no hay nada confirmado, pero dicen que en un futuro no muy lejano, quieren volver a habilitar este estadio. Así que, bueno, ojalá que así sea, porque no solamente para los turistas, sino para nosotros que vivimos todo el año, sería algo garantioso que le podamos dar algo de utilidad a este estadio. Créanme que es una pena que un estadio tan enorme y como este, esté abandonado en la nada. Que sin embargo, no es recomendable pasar por las noches sobre este lugar hoy por hoy. Porque supuestamente es el lugar elegido para mucha gente, no solamente para la gente que, digamos, viene a drogarse y demás. Sino que también es un lugar elegido para mucha gente practicante de religiones, tanto cristianas como quizás a veces religiones negras o religiones oscuras. Es el lugar típico para apuntarse a esa hora. Bueno, más o menos ahí, brevemente vimos de qué se trata el estadio abandonado, ¿no? Más o menos un poquito vimos en resumen su historia. Bueno, precisamente, bueno, debido al deterioro y quizás a la falta de mantenimiento por sobre todas las cosas, falta de mantenimiento y, bueno, y los robos, ¿no? Bueno, este lugar quedó así. Quedó abandonado hoy. Sin embargo, ahora te voy a hacer escuchar un audio en el que vamos a escuchar nada más y nada menos que la voz de una persona que en teoría fue la que mandó este proyecto adelante. Así que, bueno, a continuación vas a escuchar la voz de una mujer que fue la que creó esto, bueno, o ella por lo menos llevó a cabo, había llevado a cabo este proyecto. Primero vamos a ver si nos funciona la red. Así que, bueno, a continuación vamos a escuchar este audio. Vamos a ver dos videos seguidos del estadio abandonado San Bernardo. Primero, una persona quejándose que fue la emprendedora, una de las emprendedoras de este lugar. Y en segundo lugar, chicos haciendo deportes en este estadio abandonado. Vamos a ir con el primer video que incluye el audio. Prestale atención. Mi nombre es Alejandra Centurión y quería mostrar las imágenes de un estadio que mi familia construyó en la ciudad de San Bernardo, partido de la costa. El estadio se construyó con dineros propios y un 20% lo aportó el Banco Provincia en un crédito hipotecario. El estadio se inauguró y funcionó con espectáculos de nivel internacional hasta que 41 robos nos dejaron en la ruina. Hicimos denuncias ante autoridades municipales, provinciales, nacionales. En consecuencia de ello, nos atrasamos con el pago del crédito. Pero siempre nuestra intención fue pagar. Aunque no podemos explotarlo porque está destruido, hemos hecho varias propuestas de pago al banco. Después de un arreglo que realizamos con el fideicomiso del Banco Provincia y pagamos más de 2 millones de pesos, la municipalidad de la costa se mostró interesada. A tal punto que quería comprarlo en subasta, cosa que no pudo lograr porque nunca se llegó a esa estancia. Finalmente, nos contactó para comprarlo. Firmamos un boleto de compra del cual estaba al tanto el fideicomiso del Banco Provincia y por el cual la municipalidad de la costa se hacía cargo de la deuda y los honorarios debidos. La compra la homologó el Consejo Deliberante de la Costa y posteriormente, según información de la municipalidad y los diarios, la provincia le envió un ATN de 4.700.000 como subsidio para la compra del estadio. Pero la deuda nunca fue saldada en el fideicomiso. Debido al incumplimiento de la municipalidad, el acuerdo se cayó. Con el cambio de gobierno, solicitamos una audiencia con la gobernadora y nos remitió el fideicomiso. Pero las autoridades siguen siendo su mayoría, o al menos las que tienen poder de decisión, de la gestión anterior. En estos tiempos en que el país está invitando a inversores a visitarnos, somos evidencia de qué hay que hacer mucho antes. Cuando creemos en el país, estamos dispuestos a regar nuestro patrimonio. La desidia e impericia de las autoridades nos ponen al borde de un abismo. Queremos creer que el cambio vino en serio y no como tantas otras veces son las promesas de campaña. Bueno, duras críticas de la persona de Alejandra, que fue una de las personas que llevó a cabo este proyecto del estadio de San Bernardo, que hoy es un estadio abandonado. Ellos habían puesto mucho cariño en este lugar, pero bueno, sin embargo, se ve que las cosas no salieron como todos pretendíamos en ese momento. Pero es como yo dije, es como en el video que yo dije atrás. Según la municipalidad, esto no se sabe todavía porque no hay nada confirmado, se dice que en un tiempo no muy lejano a este lugar lo iban a tener en cuenta. Pero es acá donde vamos a la cuestión. Si supuestamente ya se crearon varios multiculturales y demás, y ya se creó un polideportivo que está precisamente cerca de mi casa, el nuevo polideportivo de Villa Clelia, ¿será que le volverán a prestar atención a este estadio? ¿Sabiendo que ya se crearon nuevos polideportivos y se están creando nuevos polideportivos y nuevos centros multiculturales, ¿será que este lugar es necesario que exista y encima que está en el medio de la nada o no? ¿Cuál es tu opinión? Porque la verdad yo no sé ahora si vale la pena restaurar un lugar. Es cierto, valió mucho tiempo de esfuerzo y es prestativa, por sobre todo las cosas prestativas. Pero, la verdad no sé, por un lado yo te digo, me gustaría que este proyecto se volviese a llevar a cabo, que se desconstruyera, pero qué sé yo, no sé si vale la pena, si vale plata, esfuerzo, porque ahora, si no era como antes que no hubieran creado el nuevo multicultural, bueno, esto lo digo para la gente que vive en el partido de la costa, si no fuese porque antes hubiéramos creado el multicultural y los nuevos polideportivos y demás, quizás uno hubiese dicho, la verdad, hace falta un lugar como este. Pero yo ahora no sé qué decirte, no sé qué decir yo, no sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen que es necesario activar ese lugar? ¿Un lugar que está ubicado en medio de la nada? Por un lado me gustaría que hicieran algo con ese lugar, pero por el otro lado digo, capaz que tiran plata a la basura y por ahí este lugar no pasa nada. La cuestión es que hay personas que se la ingenian para usar este lugar, porque este lugar parece que está totalmente abandonado, pero no lo está. Así como muchos dicen que este lugar se puede usar para algunas cosas malas, quizás mucho para esconder cosas indebidas y demás, hay gente que lo usa para las cosas positivas, sobre todo para emprender una hermosa travesía como es la patineta, como son los skaters. A continuación te voy a mostrar un video que pertenece al canal de YouTube de Mauro González. Por lo general, Mauro González, te resumo de qué se trata, por si querés visitar su canal de YouTube, si a vos te gusta el skater y todo lo relacionado a las patinetas, a los rolles y demás, este es tu canal. Mauro González tiene todo tipo de ese contenido, así que si le querés dar un vistazo, yo por mi parte voy a cumplir con la temática del video, que son las exploraciones urbanas en los estadios abandonados. Vamos a analizar juntos este video, para que vean que el estadio abandonado de San Bernardo no está tan abandonado como parece, ¿no? Vamos a compartir las increíbles imágenes. Ahí vemos a los chicos. Estos cundios, ahí vemos a Mauro González, ¿no? Ahí lo vemos. Bueno, el perro es el mejor amigo, ¿no? Así comienza la travesía de estos. Este es un video que podés encontrar en el canal de YouTube de Mauro González. Miren cómo está el lugar, ¿no? Personas que se atrevieron a pasar. Bueno, mirá, en la estructura del edificio abandonado, los chicos andando en patineta, ¿no? Algo impresionante. Mirá, lo está marriendo. Intentando ponerlo un poco en condiciones. ¡Uh, mirá la grieta que hay ahí, eh! No, no vayas a pisar por ahí, que... Ahí lo vemos al amigo. Andando con los rollers. Mirá que toma. ¡Ay, yo no me estrés, podría ser enseñapano, mirá! Justo donde estaba la grieta, el agujero ahí, el chico se animó a andar. Impresionante. ¿Dónde ven un estadio abandonado ustedes? En ningún lado. Estos chicos le dan vida. En el canal de Mauro González vas a encontrar todo tipo de videos como este. En este caso en el estadio abandonado, pero bueno, en todos los lugares ellos... se dedican a hacer esto, ¿no? Impresionante. Ahí lo están listando al lugar. Muy linda la música de fondo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. También me gusta. Bueno, ahí está, vimos la escoba. ¡Uh, mirá! El callejón que encontró por ahí, ¿no? Ahora es enorme el lugar, ¿eh? Y mirá en qué pocos minutos de este video estamos recorriendo todas las instalaciones de lo que es el estadio abandonado, ¿no? Es un lugar bastante enorme. Como lo podemos apreciar en las imágenes. Se le cayó la patinita por ahí al chico. Bueno, acá estamos en una zona más oscura. De a poquito nos acercamos a la atardecer. Bueno, y pasaron la noche y todo, ¿eh? Miren lo que es la oscuridad total. Lo que es el estadio abandonado en la tardecita, ¿no? Bueno, como verán, pasaron hasta la noche ahí. Bueno, la verdad, uno dice que este lugar está abandonado y no está tan abandonado como parece. Antes de despedirme de este video, te quiero presentar un caso bastante parecido a este que estamos viendo en San Bernardo. Salimos de San Bernardo para irnos a otro lugar. Donde en un barrio de Buenos Aires, más precisamente, en Nora Toay, hay otro estadio abandonado. Conocido como el Estadio Único. Hay una periodista que se atrevió a explorar este lugar y ella misma sacó sus propias conclusiones. Así que, nada mejor que despedirnos con esto para cerrar el especial Estadios Abandonados. De San Bernardo y alrededores de la Argentina. Vamos a verlo. Mirá lo que es esto, ¿no? La obra pública que tantas expectativas brindó a la gente, ya hace un par de años, tuvieron como destino el Estadio Único. Un estadio, dos años, el uso del dinero de los contribuyentes de San Nicolás. Una obra que una vez vemos gente trabajando, disponiendo de algo, tardaron muchísimo tiempo. Como verán, no hay inspecciones. No conocemos las certificaciones de obra, los permisos de obra, lo que ya está autorizado, lo que se gastó, lo que se pagó. En una obra que hoy se dice que no cumple con las medidas de un estadio. Es decir, que pagamos por el engaño de un estadio, lo que sería una canchita de fútbol con gradas de material. Si esto es así, los nicoleños estamos engañados. Nosotros te vamos a contar, con un informe, las medidas que a simple vista parece que no se cumplen. Un estadio único es nada más y nada menos con el dinero de los contribuyentes del partido de San Nicolás para una canchita de fútbol que se vendió como el gran estadio único en la región. El dinero de la obra pública es el dinero de los contribuyentes de la provincia con lo que se usa, se gasta, se invierte. Sabemos que la constructora Escocivial, cuando se señaló a Lázaro Báez y a Calcaterra, esta empresa se retiró directamente de acá y Wokra tampoco estuvo acá controlando esto. Una obra pública de dos años, cuando la plata ya estuvo, ¿en qué se gastó? Pero, ¿cómo gasta el municipio? ¿Cuándo gasta? ¿Para qué gasta y con qué sentido? Cuando el pavimento se rompe, cuando la ciudad y los barrios se inundan, cuando la gente no tiene servicios de calidad y paga los más caros de la provincia de Buenos Aires. Estemos atentos, porque esta obra la van a querer terminar para hacer campaña legislativa. La canchita de fútbol, con la que fuimos engañados todos los nicoleños, está acá, a la vista de todos. Sin terminar, sin avance de obra, sin certificación de obra. Saca tus conclusiones. Ahí vemos el lugar, la que está hablando la periodista Nora Toy. Bueno, creo que sí, así se lee. Estadio Abandonado de San Nicolás. Bueno, te dije que íbamos a cerrar este video con algo llamativo también. Para que vean que el problema de los estadios abandonados no es solamente de acá de la costa, sino en Buenos Aires que... Y bueno, ¿cuántos casos más hay así, no? Un día tendremos que dedicar un video especial a estadios abandonados de fútbol que se crearon y que simplemente después son fantasmas. Un día les podríamos dedicar... Además, podríamos hacer un video especial sobre estos videos, ¿no? Sobre estadios abandonados. Pero bueno, hoy simplemente nos ocupamos básicamente de nuestro tema central, que es lo que es la región costera donde estamos acá en Argentina, el partido de la costa. Hoy nos ocupamos básicamente del estadio abandonado de San Bernardo. El último video que viste, que fue el caso de San Nicolás, Ese fue un monustrack que yo decidí incluir para hacer una comparación, digamos, entre un lugar y otro. Y probablemente tenga razón la periodista Nora lo que estaba diciendo. Es probable que cuando quieran volver a reactivar la construcción de estos estadios abandonados, perdón, estadios abandonados, cuando quieran reactivar la construcción de dichos estadios, probablemente sea para las próximas campañas políticas. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué te hace pensar que por ahí el estadio abandonado de San Bernardo no lo quieran inaugurar de acá a dos o tres años cuando lo vean como una posibilidad para hacer campañas políticas? Lo mismo puede pasar si es que no está pasando con este estadio abandonado de San Nicolás también. ¿Por qué no? Como dijo la periodista Nora, vos sacá tus propias conclusiones y vos decimes qué opinás. ¿Vos crees que es necesario que en San Bernardo se vuelva a hacer este lugar? Vos que no sos de Argentina, porque también hay muchas... Probablemente este video, como yo lo voy a subir a YouTube y demás, lo va a ver gente de todos los países. Y hay mucha gente que no se ubica, digamos, donde está este estadio abandonado de San Bernardo. Este estadio abandonado de San Bernardo, que es el eje central de este video, está ubicado en partidos de la costa. Es una zona que se ubica en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona atlántica, en la zona costera, donde iluminada el partido de la costa, más precisamente en la ciudad de San Bernardo, entre San Bernardo y Mar de la Jova está, digamos. Para los que quizás están fuera de la República Argentina y por ahí nos ven desde otros países. Y también te cuento que este estadio quedó abandonado. Y acá vivimos en barrios, digamos. Y en su momento costó sacrificio tener este lugar. Por ahí vos, que sos de otro país, no lo vas a entender con la misma perspectiva que lo podríamos llegar a entender nosotros los costeros que vivimos acá. Pero si igual te interesa saber más de este estadio abandonado de San Bernardo, que por ahí te interesa, porque no sabes mucho de él, entonces andá en el buscador de YouTube y fíjate los videos que te van a aparecer sobre el estadio abandonado de San Bernardo. Vas a ver videos muy interesantes. Te van a aparecer pocos videos, pero que refrescan. En más, hay un video de gente extranjera, gente de Estados Unidos, que vino a hacer un especial. Con un dron, exploraron, hicieron una exploración urbana con un dron, donde espiaron todo el estadio abandonado por completo, con vista aérea incluida. Así que si buscas material sobre el estadio abandonado de San Bernardo en YouTube vas a encontrarle mucho. Inclusive probablemente encuentres este video y me encuentres a mí también. Por si me querés ver a mí. En más, si me encontraste a mí, es porque probablemente te interesó este video del estadio abandonado de San Bernardo. Sin más que decir, gente, me despido y obviamente les digo que si el video les gustó y si quieren que haga más videos de este tipo así, vamos a hacer más videos sobre exploraciones urbanas. Hoy nos tocó el estadio abandonado de San Bernardo, pero van a ver más videos especiales sobre esto. Estoy preparando más. Así que estén atentos. Así que si les interesa, ya saben. Suscríbanse a mi canal de YouTube como Mateo Jesús Cabrera para ver más videos así. Dale me gusta a mi página oficial de Facebook el video Jesús Mati y bueno, si no, o si sos de las personas que usan mucho Facebook o por ahí tu mundo no sale de Facebook, muy simple. Agregame a Facebook como Mateo Jesús Cabrera y seremos amigos por Facebook. Mientras podamos llegar hasta los 5.000 amigos yo te podrás estar tranquilamente. Y si tengo que achicar mi amistad porque ya pasé el límite de amistades que tengo en Facebook, bueno, pero por suerte falta muchísimo todavía. De acá que yo llegue a los 5.000 amigos ojalá que falte mucho. Bueno, gente, les mando un abrazo y espero que les haya interesado este tema del día de hoy. Gente, les mando un abrazo grande para todo, gente, y nos estamos viendo. Que tengan un lindo día y muy buenas noches. Nos estamos viendo.